... ti 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 ji ti 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 ti, pa-ra-pa-pa-pa-pa pa-pa-pa-pa-pa-pa os gusta 노력os con conquistadores y con Kensei y pues sabéis lo que toca ahora ¿no? el bueno del berserker, vamos a ver como este nuevo berserker impresionable sheledia reparte que da gusto ¿no? vamos a ver que tal me salen, venga, vamos allá, bueno, bueno, un guardia neti, 47 de cuanta, bueno, ronda uno, bueno, venga, ufala, vale, ah, me vas corriendo ya, es que si os ven los ojos inyectados en sangre, cuando veis que estamos sin estabina, corréis de una manera por nosotros y os coméis el ligerito que os matan, os coméis el ligerito que os matan, chicos, comas de ojo, hombre, eh, hola, ay, mi madre, que el casco no es de su talla y ve mal, la única explicación que le veo, oh, ay, 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 uf, uf, me ibas, desgastaros también en eso, oh, cuidadito, eh, vamos, doble, madre mía, un doblaco de área se ha llevado para la zaca, ronda 3, a ver, colócate el casco que te estabas viendo para no sé dónde, ufa, ufala, ufala, ah, ya, 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 ya Vamos a perder la siguiente Ronda 4 Después de este, no sé si juega con la Nogushi o con el Celta Para subir vídeo de los cambios de esos personajes En el Celta ya lo subí uno, pero un poco más currado, ¿no? Un poco más Cogido un poco más de callo Oh No, esos giros no, ¿eh? De ronda Vaya Vaya Venga, vamos a ver ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Ronda 5 ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Intentar ataques con dash Hacia donde ataque ¡Pero arriba no! Oh 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 No, está claro No No Eh Oh Oh No Ah Si digo que quiere cenaria Me hagas el área tú Está Está, está luego Eh Vamos Amaguísimo Pap 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 Está bien Bueno, es un conquistador Vamos allá con un conquistador, un personaje muy defensivo Y yo que voy a ir ahí a tope, ¿no? Voy a ir a bloqueables a pim pam pam pum Así que vamos a ver ¿Qué se puede sacar de aquí, no? Brrr No estamos dejando de respirar, ¿eh? Allá, vamos Uy, 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 que se come Oh, vale Lento, 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 eres lento Lento, 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 lento Lento, 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 lento Lento, 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 lento ¡Eres muy lento! ¡Eso no coló! ¡Eso no coló! ¡Eso sí coló! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, no, 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 no! ¡Qué victoria! ¡Toma lo tuyo, es mío, no! ¡Toma, Lolo! ¡Toma, Lolo! ¡Pahua! ¡Toma, Lolo! ¡Ronda 3! ¡Pahua! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Sí, sí, llegó! ¡Uy! ¡Vale, vale, vale! ¡Uy! ¡Vale! ¡Aquí los tenemos! ¡Oh! No se va a bloquearlo, pero... La cabeza, ¿dónde está? Tranquilo, sí, haz habilidades ahora porque cuando me sello delante... ¿Poco vas a hacer, amigo? ¡Poco vas a hacer! Ronda 4 ¡Le pillé! ¡Tómalo! ¡Toma, Lolo, meca! ¡Toma, eso! ¡Ah! ¡Toma, Lolo, meca! ¡Pahua! ¡Pi, pa, pi, pa, pi, pa, pi! ¡A mí me pare! Bueno, pues una pacificadora Repetición 66 total 6 de pacificadora solo Y... ¡Juje! ¡Los asesinos! ¿No? Vamos a ver cuál de los dos Se lleva el gato al agua El checkie El pollo para cenar ¡Vamos allá! Ronda 1 I want to kill you, seriously I want to kill you so bad ¿Dónde vas? No me voy a tomar tanto lag esto, tío ¿De verdad? Ah, ¿qué tal, eh? Toma eso, para que calles Oh, por el veneno que tenía ya de metido Salty, oh my god La nueva Ronda 2 Uy Pumba Se nos espera la gente, eh Por ahí, por arriba Oh No Victoria Ula, ula, mamacosil Ula, ula, mamacosil Ronda 3 Uy, pero mal Pabua Pabua Todo eso también Quita No quiso ver nada de ti Uy, doy Ah Ah Oh Shit, man Woohoo Pa, 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 pa Ronda 4 Eh Lo, 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 lo Madre mía, chavales La palizaca Púmbala Púmbala por aquí también Púmbala por allá Y aquí Pumba, 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 pumba ¿Os ha gustado o no os ha gustado? ¿Cuál de los tres os ha gustado más? Porque, bueno, al principio decíamos que igual que en Segelverse Quereran más beneficiados Pero el conquistador nos ha quedado atrás A mí por lo menos me ha parecido Un personaje muy, muy Digamos, muy apto ahora, ¿no? Y nada Si queréis déjame comentarios Likes Una buena suscripción Un seguimiento en Twitter Para saber cuando hago directos Y demás Y la campanita Para ver cuando subo vídeo Y enteraros Pues ya sabéis Y recordad Mi nombre es Cienfogos Si tú estás ocioso Yo estoy online Nos vemos Chau 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 Chau